Es verdad que sería muy reduccionista decir que Vox es un partido de los pijos, un partido de los ricos, pero sí que es verdad que es un partido que tiene mucha más presencia o el peso de este colectivo es mucho mayor del que cabría esperarse en un partido de estas características. También es un partido con un peso muy grande entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo creo que hay un votante de Vox, llamémoslo de clase baja, que vota a Vox por ignorancia. Quiero decir, la ignorancia es terrible. La ignorancia genera miedo y odio. Hay miedo y odio a la mujer, hay miedo y odio al homosexual, hay miedo y odio a cualquier tipo de libertad que no suponga aquello que tenemos encerrado y el pequeño ámbito de poder y violencia que tenemos. Es decir, hay muchos hombres que creen que su pequeño ámbito de poder y violencia, que es doméstico, o que va hasta el bar y el partido de fútbol y el váter donde hace pis mientras se ve el partido de fútbol en su bar, creen que ese es un ámbito de poder y probablemente es un ámbito de poder y no quieren perderlo. Si ahí vieran que su mujer se va con sus amigas a tomar una copa, que su hija es homosexual y se va con sus chavalas, de repente un mundo se destruiría. Bien, esos valores no es que los defiendan porque crean que económicamente son necesarios. No hay una construcción elaborada, hay un miedo a perder el poder. Vox se ha parecido más a Bolsonaro o a las extremas derechas de América Latina y ha apelado siempre a los grandes terratenientes y a las grandes fortunas. Lo que ocurre es que también en ese arrastre se ha llevado por delante o ha captado el voto de las clases medias aspiracionales o de las clases medias que tienen nostalgia de la burbuja inmobiliaria, de la época de las rotondas, de la época en la que lo que imperaba era el nuevo riquismo. Yo lo que creo es que Vox arrastra a las fortunas de Rancio Bolengo, pero ha captado también a los nuevos ricos aspiracionales que creen que los años 80 van a volver. Ahora mismo Vox se está situando de forma cada vez más cómoda en la batalla cultural, se sitúa cada vez más cómoda, por tanto, en la confrontación, en cuestiones como las cuestiones de género y muy importante, yo creo que el elemento crucial para entender si Vox va a despuntar o no es las cuestiones de nativismo, no relacionadas con centro-periferia, sino el nativismo relacionado con la xenofobia, ¿no? El nativismo con el rechazo a culturas foráneas, al rechazo a la inmigración. Capitalismo y heteropatriarcado son las dos caras de una misma moneda. Esclava te doy. Vox centra su mensaje en el antifeminismo porque quieren seguir explotando de manera gratuita el trabajo de la mujer en todos los ámbitos. Y además, si sometes a una mujer, te consideras, pues eso, un rey y señor, que es el corazón de la política de la derecha. Vox es un partido que lucha radicalmente contra la autonomía del cuerpo de la mujer. ¿Por qué? Porque está ligado a la Iglesia Católica. Es decir, de repente la Iglesia Católica ve que uno de los flancos más débiles que les queda es que la mujer empieza a no respetar absolutamente ninguno de los presupuestos católicos. Es decir, ni las señoritas rubias que van a misa dejan de abortar cuando les sale de donde les sale. Ellas harán lo que quieran. Bien, eso hace que la Iglesia Católica necesite un referente. Eso es muy importante para entender la diferencia, por ejemplo, entre Vox y la extrema derecha de Le Pen o la extrema derecha racista alemana, que es brutalmente racista, pero no son explícitamente ni tan beligerantemente antifeministas. El antifeminismo de Vox, que empieza a ser preocupantemente la base, y será violento, y será violento, no nos quepa ninguna duda, contra las mujeres, viene de la Iglesia Católica. En realidad el capitalismo y el heteropatriarcado son como las dos caras de la misma moneda o obedecen a la misma estrategia. Es lo que en su momento las feministas llamaban teorías del doble sistema. En realidad estás sometida al patriarcado en la medida en que estás sometida al varón y a la forma que el varón tiene de ver el mundo, y a la vez estás explotada, eso se llama opresión, y a la vez estás explotada por el capitalismo en la medida en que el capitalismo aprovecha tu fuerza de trabajo de manera gratuita, por ejemplo, en el espacio doméstico, o te precariza cuando sales al espacio, digamos, público, como se ve todos los días, donde las mujeres tienen los trabajos temporales, con mayor precariedad, más inferiorizados desde el punto de vista de su evaluación social. Entonces, evidentemente, la lógica es la misma, eres esclava de tu marido y eres esclava de tu patrón, que en ambos casos, por supuesto, son varones y que obedecen en ambos casos a la misma visión del mundo. Por tanto, es una lógica común. La derecha es un movimiento de clase, la extrema derecha es un movimiento de clase y el feminismo es un movimiento político de clase. Porque no puedes ser feminista sin tener en cuenta la clase. Y lo que es la opresión, no solamente por ser mujer, la opresión también es por ser una persona racializada, por ser una persona de otra clase, por ser una persona con cuerpo diferente. Eso es básico. ¿Qué condena Vox? Vox condena lo diferente. Es decir, la base de Vox es un hombre blanco, rico, heterosexual. Punto pelota. Entonces, hay un grupo de mujeres que prefieren, por cuestiones de clase, que mande esa persona. Porque por cuestiones de clase les beneficia mucho el hecho de que mande esa persona. Es decir, a una mujer blanca, rica, heterosexual, es evidente que prefiere que mande un hombre blanco, rico, heterosexual, aunque sea violento. Esa es una parte. Y otra parte es la ignorancia. Quiero decir, España es un país todavía de una implantación brutal de la Iglesia Católica. Y cualquier Iglesia, y sobre todo la Católica, siembra la ignorancia y el dolor. La ignorancia que siembra la Iglesia Católica en nuestros colegios hace que haya mujeres que no tengan ni idea de lo que son los derechos y que han crecido creyendo que Eva nació de una costilla de Adán. En España, el Estado español dedica 5.000 millones de euros anuales a la educación católica. 5.000 millones de euros anuales. El presupuesto del Ministerio de Cultura son 700. 5.000 millones de euros anuales se dan desde lo público a las escuelas que enseñan que hay que ser virgen y si eres Eva eres la culpable de todos los males de la sociedad. En una sociedad que tiene ese tipo de educación no nos puede extrañar que haya mujeres que voten a Vox. No creo que Rocío Monasterio ni ninguna persona que milite en Vox sea feminista. Simplemente es mujer, pero eso no la convierte al feminismo de ninguna de las maneras. Esto independientemente de que hay diferentes corrientes dentro del feminismo que dialogan entre ellas hace muchísimo tiempo. El feminismo como movimiento existe desde el siglo XIX, como idea existe desde el siglo XVIII y hay, por tanto, muchas posiciones diferentes dentro del feminismo. Y es, por cierto, una riqueza del feminismo, esa pluralidad, que sin embargo no ha conseguido romper el horizonte común que el feminismo se plantea. Si tú crees que tu mitad de tu manzana, que tu manzana es tanto, tanto, tanto como para no compartirla o que si tu mujer trabaja vas a tener que limpiarle el culo a tu suegro, ahí tenemos un problema. Eso es lo que hace Vox. Y eso conecta transversalmente con la sociedad entera. Es decir, ¿por qué Vox se opone al feminismo como que consideramos que los cuidados son un hecho económico? Bueno, porque es que claro, mientras nosotras hemos parido, cuidado a los hijos, usado el colegio, hecho la compra, limpiado el culo, de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros suegros, de nuestras suegras, de los que vienen, de los que llegaron, de todo, otros pueden ganar dinero. Ahora tú, tú, que pasas 20 horas al día en cuestiones económicas importantísimas, vas a limpiar el culo. Ahora tú vas a cuidar los hijos. Ahora tú te vas a ir a hacer la compra. Y esas 6 horas que tardas en hacer todo eso no te las va a pagar nadie. Claro, eso influye. Eso le da un hachazo al más rico y al más pobre. ¿Por qué? Porque la construcción social que tenemos en este momento prima al hombre, al blanco, al heterosexual, etc. Y al rico. Es decir, es básica. Es casi idiota. La extrema derecha solamente critica los excesos del sistema. Nunca el sistema. Nunca los veréis criticando las estructuras de poder. Hitler, por la mañana, estaba en contra del Tratado de Versalles y señalaba a los judíos como responsables, pero por la mañana se reunía con grandes empresarios y banqueros al margen de su raza. Fueron los que autorizaron que fuera nombrado en el año 33 canciller y no le puso ningún tipo de problema. La extrema derecha nunca va a chocar contra el sistema porque es sistémica. Utilizan una retórica de outsiders, pero son insiders. Si miramos la historia, encontraremos cuatro grandes dispositivos siempre que el capitalismo entra en crisis. El primero es decir, no hay alternativa. Y ahí están los economistas. Que ocurre es lo único que puede pasar. En segundo lugar, grandes coaliciones. Grandes acuerdos entre los principales partidos para gestionar la crisis sin salidas fuera del sistema. La tercera es buscar insiders que parecan outsiders. Ahí está Hitler o Piñera o Macri. Y puede ocurrir con Abascal. Si fallan todos estos dispositivos, entonces recurren a la violencia. Siempre que hay capitalismo en crisis, claro, hay posiciones extremas que defienden el sistema disfrazándose de los ropajes típicos de la extrema derecha. En España, cuidado, ¿eh? La extrema derecha que defiende el sistema han empezado a dar palizas. La idea del franquismo sociológico es una idea que suaviza el franquismo realmente existente. Claro que existe un franquismo sociológico. La prueba es todos los votantes de Vox, que han sido millones, es una barbaridad. Y sin embargo, yo creo que es mucho más importante pensar cómo gobiernos, tanto del PSOE como del PP, no solo han seguido engordando a las empresas franquistas, es decir, a la economía que permanece en el franquismo, sino cómo se han negado, por lo tanto, para no molestarlas ni a ellas ni a la Iglesia Católica, a exhumar a los asesinados y las asesinadas, a exhumar a Franco, que han tenido que pasar cuarenta y tantos años para que lo hicieran. Es una anomalía internacional. Eso sucede porque el franquismo no solo es sociológico. Uno, es económico. Y dos, está ligado, insisto, a la Iglesia Católica, cuyo poder en este momento en España es uno de los mayores y empieza a ser uno de los mayores poderes en Europa. El lobby católico en Europa es quizás el más potente. Yo creo que lo que más contiene a Vox es el feminismo. Creo que el feminismo es el auténtico antídoto de Vox, por la razón que te explicaba antes. No cualquier feminismo, sino un feminismo militante que apele permanentemente a un sujeto político que ya se está conformando en las calles, que está llegando ya a las instituciones y que tiene que ver con la creación de una comunidad política más allá de las naciones, más allá de los estados, que tiene un carácter global, que tiene una aspiración global, que es intergeneracional, que es interseccional, que es acogedora, que es incluyente y que tiene en consideración un elemento radicalmente humano como es el de la vulnerabilidad y el de la dependencia y el de comprender la soledad y los miedos. Creo que si ese feminismo se articula correctamente, si llega a las instituciones, si consigue, digamos, hacer una auténtica política de cuidado, Vox lo tiene mucho peor. Yo me canso de decir, cuando el movimiento feminista dice no hay vuelta atrás, estamos estupendamente, no hay vuelta atrás. Claro que hay vuelta atrás. Todo lo que ha sucedido puede volver a suceder. Y quiero recordaros que en la Segunda República las mujeres tenían derecho al voto, había ministras, las mujeres podían bailar desnudas encima de una mesa, estaba la institución libre de enseñanza, las maestras de la República, etc. Al cabo de nada, al cabo de dos años y durante los siguientes 40 o 50 años las mujeres solo pudieron salir vestidas de negro para ir a misa y tapadas. Y no se les consintió ni siquiera tener un orgasmo y si era así no se les consintió hacerlo público. Bien, eso puede volver a pasar. Y Vox cree, cree sinceramente que puede volver a pasar. Y la Iglesia Católica se aferra como un clavo ardiendo a esa posibilidad porque es su única posibilidad de supervivencia. Y porque en ningún sitio como en España la Iglesia Católica tiene una construcción tan brutalmente económica y represiva. ¡Gracias! ¡Gracias!